Nuevamente la comunidad barranqueña denuncia una problemática a la que ya se le había dado solución gracias a una denuncia similar realizada a través de este medio de comunicación. Se trata del mal estado de la infraestructura de la cancha Cotraeco, donde se evidencia la falta de algunas tapas de concreto que hace aproximadamente tres meses desde la alcaldía distrital se habían colocado para evitar situaciones que ponían en riesgo la integridad de los transeúntes. Ante la falta de cultura ciudadana se puede evidenciar la ausencia de dichas tapas, dejando así expuestos a niños, adultos y hasta mascotas, al peligro de caer en estos huecos. Además se observa que en algunos de estos hay acumulación de agua lluvia, lo que propicia la reproducción de insectos transmisores de enfermedades como el mosquito del dengue. Ante esta situación, la comunidad nuevamente hace el llamado a las autoridades competentes para que de nuevo se le dé solución a esta problemática. Asimismo el llamado es para toda la comunidad barranqueña a tener sentido de pertenencia con nuestra ciudad y sus escenarios deportivos. Gracias. Gracias. Gracias.